Hola mi gente linda de Quemando Fiebre, mi nombre es Kenneth Ruiz y en esta ocasión les quiero presentar mis Chevrolet 57 Bel Air. Bueno mi gente, este vehículo lo adquirí hace aproximadamente un mes, era de mi vecino realmente a quien hay que darle el mérito de que este vehículo se conservara en estas condiciones a mi vecino BIM hace cuatro años ya que no está con nosotros, pero realmente a él es el que hay que darle el mérito de que este vehículo se consigue de ERE todavía un clásico que se conserve en estas condiciones completamente original. E57 está completamente original desde su aro, su tapa bocina, el sistema de freno, absolutamente todo le funciona al radio que a muy poquito le funciona. Tiene un motor ocho cilindros el que él trae de fábrica un 283 y la transmisión también es de fábrica, es automático, está en perfectas condiciones y este fue el Fiebre de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!